Música Bienvenidos chavales a un nuevo video mas de Free Fire En esta ocasión les estoy mostrando todo lo que va a venir en la próxima actualización Son videos y imágenes que si van a salir en la nueva actualización Música Como primer punto de la actualización podemos ver la imagen antes de entrar al juego Que aquí podemos ver a estos dos payasos Y bueno estos van a salir antes de que juguemos el juego Y podemos ver que tiene un pastel de segundo aniversario Número 2 Pondrán esta música osea la música original la que tanto nos gusta a todos Estará en Free Fire y en esta nueva actualización Así que va a estar muy buena esta canción Número 3 por aquí miramos un lobby mas remasterizado Un lobby mas mejorado Y este es Número 4 las skins de carros A hoy van a poner skins de carros Que antes era muy difícil Ahora solo va a costar 25 diamantes Y te puede salir una de todas estas skins de carros Que están fabulosas Y antes uno tenía que esperar Recargar cuando vio una promoción de algo así O que te saliera el cubo mágico Para poder cambiar un carro de estos Pero hoy no Hoy 25 diamantes bastará para canjearte uno de estos Número 5 Hoy van a transmitir todos Incluso tú puedes transmitir Y te puedes convertir en un streamer Y antes de irnos a la siguiente noticia Les invito a todos los nuevos que se suscriban Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y claro si te gusta el video chaval deja tu grandioso like Que es muy importante para el canal Número 6 podemos ver actualmente el nombre de este personaje Que se llama A124 A124 no sabemos si ese nombre va a quedar O solo por esta versión beta Pero lo que la habilidad de este personaje da Es la siguiente Es una robot hecha con tecnología moderada Su habilidad es exclusiva Convierte 25p en hp O sea lo que te da el hongo Esta lo convierte en vida Pero no sabemos si va a ser de un solo 50 hp de un solo Así que tendremos que esperar Número 7 Aquí tenemos un perro Esta vez si es un perro real No un robot como los anteriores Como pueden ver Este aquí tiene su traje Que es como evolador También tiene otros trajes La habilidad de este Es que te localiza todos los hongos que están en el mapa O sea es una habilidad que no parece muy necesaria Pero a veces cuando necesitas un hongo Este cada 90 segundos Te dirá donde está ubicado Y bueno te servirá de mucho Encontrar todos los hongos del mapa Y número 8 Aquí podemos ver en retos especiales No se sabe Se supone ahorita Que por cada reto que hagas Te van a dar diamantes Diarios Y las filtraciones que se han sacado Es que va a venir un nuevo vehículo Una moto Vendrá también un nuevo mapa El mapa desértico Y también vendrá una nueva arma La AA12 Que se supone que será mejor que el MP40 También vendrá un paracaídas Muy distinto a los anteriores Entonces chavales Esto es todo lo que hay De nuevo De la nueva actualización Que se viene Se supone que el 14 de agosto Según los brasileños Y entonces hasta aquí llega el video Pero antes saludamos a los crack Del video pasado Saludos para Axel Pli Ledvin Peña Telmobil Hernández Kakak Master Warrior Guzmán Esteban Santos El Mister Ganso Aaron 1818 Josué González Henry Benítez Yanni Marroquín Fer Shoseta Jeffrey Escobar El Socio The Nova Sniper Henry Benítez Ángel Ramírez